Hoy pasó algo muy loco, íbamos en un avión y empezó una turbulencia fuerte, al parar el movimiento la azafata de buena manera nos dice ¿por qué no cantan una canción y así la gente se lo pasa mejor? Marta y yo nos miramos y dijimos ¿por qué no? El resto lo verán en el vídeo. Bueno, feliz viaje. Un saludo. El resto lo verán en el vídeo. Te envío canciones de 440, te envío las fotos cenando en Marbella, cuando estuvimos por y así me revuelven en el vídeo. Haga presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado que mi corazón está colgando en tus manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!